La verdad que no conocía estos hechos y si ellos han sido víctimas de un ataque de esa naturaleza repudiamos absolutamente porque esa no es la forma ni las prácticas de la vida política en democracia pero desmiento absolutamente que yo tenga algo que ver con esos incidentes si no tengo absolutamente nada que ver en ningún sentido ¿Por qué ellos salieron a acusarlo a usted? Bueno, tendría que preguntar a ellos, yo no tengo esa respuesta o sea, desconozco absolutamente cuál es el objetivo de esta acusación pero bueno, si ellos dicen eso tendrán que probarlo porque están lesionando mi persona con lo cual veré qué corresponde hacer pero no es una pregunta que me tengan que hacer a mí digamos, yo no tengo absolutamente nada que ver con este tema ¿Por qué ellos hablaban de una organización de carteles que eran costosos? Lo habían denunciado la semana anterior también con algunos carteles con leyenda en contra de ellos que decía que la única forma de ser subsidiado ese tipo de campañas en contra de ellos era por parte del gobierno No tengo absolutamente nada que ver con ningún tipo de carteles o alguna campaña yo cumplo mi función en este ámbito digamos, nosotros nos dedicamos al planeamiento educativo justamente estamos trabajando con mucho empeño en dos ejes de nuestra política lo que la ministra María Julia Costa nos encargó que tiene que ver con la reestructuración curricular tanto para la escuela secundaria como para la primaria y la inicial y el tema del desarrollo profesional o la capacitación docente digamos, nosotros nos estamos encargando de eso en este momento no tenemos otro tipo de acción política menos vinculado con el tema de los autoconvocados